Para terminar este especial de fin de semana pasamos ahora con nuestra compañera Ilia García, quien se encuentra con una cardióloga, quien nos hablará de la importancia de educarnos acerca de las enfermedades cardíacas y por qué las mujeres no deben pasar por alto el riesgo que estas causan. Así es Mariela, el total de muertes de mujeres por enfermedades cardíacas casi equivale al número total de muertes asociadas con cáncer, accidentes y diabetes. Además, en mujeres hispanas más del 40% sufren de enfermedades cardíacas, aunque lo desconozcan. Por esa causa, el Lankano Heart Institute ha desarrollado la iniciativa Women's Heart Initiative, con la cual esperan concientizar al público sobre los riesgos y síntomas de enfermedades cardíacas. Y hoy estoy aquí con la doctora Maribel Hernández, quien es cardióloga en Lankano Heart Institute y al igual también es directora del Women's Heart Initiative. Doctora Maribel Hernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, sabe que esta es su casa. Vamos a comenzar con algo que quizás muchos desconocen y es que según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades entre el 2011 y el 2014, por ejemplo, entre las causas más comunes de muertes relacionadas al embarazo y al posparto están las enfermedades cardiovasculares. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto y sobre estas complicaciones? Sí, resulta que el embarazo en realidad es una forma de estrés para el sistema cardiovascular porque por todas las adaptaciones que tiene que hacer con el embarazo. Hay un grupo de mujeres que no se adapta bien, el sistema cardiovascular no se adapta bien Estos pacientes, estas mujeres que tienen esas complicaciones, necesitamos que darle seguimiento después del parto. Resulta que a pesar de que muchas de esas complicaciones, todo se vuelve a la normalidad después del parto, resulta que estas mujeres pueden desarrollar complicaciones con problemas del corazón un año más tarde o hasta 10 años. Y el problema que tenemos es que como las mujeres ni los médicos entienden que es muy importante darle seguimiento Queremos educar a las mujeres que si tienen esas complicaciones después del parto, además de ver su ginecólogo obstetra, deben darse seguimiento con un médico de cabecera, medicina interna, y en algunos casos algunas mujeres necesitan referido a un cardiólogo. Y no, estoy yo también sorprendida porque yo fui una paciente, mi embarazo con diabetes gestacional y nunca nadie me dijo eso. Entonces estoy segura que hay otras mujeres que se sienten igual, gracias por traer ese punto a colación. ¿Nos podría explicar por qué se dice que el riesgo de muertes por enfermedades cardíacas es mucho más alto que el de los hombres? ¿Por qué es eso? Hay varios factores. Uno de los más importantes es la falta de conciencia, de conocimiento de las mujeres que ellas están a riesgo de tener problemas del corazón. No saben cuáles son sus riesgos. Y también tenemos un problema que desafortunadamente muchos médicos cuando las mujeres tienen síntomas le dan el diagnóstico erróneo como ansiedad o otra causa y no piensan que la mujer puede estar teniendo problemas del corazón. Así que el problema es que estas mujeres al no reconocer, y algunos médicos, los síntomas que pasan, llegan tarde a recibir tratamiento. No llaman inmediatamente a 911. Así que cuando tienen síntomas del ataque al corazón llegan muy tarde para recibir el mejor tratamiento para parar el ataque al corazón. Después que llegan al hospital, todos los estudios han demostrado que una mujer que llega a sala de emergencia con dolor de pecho o es atendida más tarde, tiene que esperar más para ser atendida, darle tratamiento, y no se le da el tratamiento óptimo inmediatamente. Así que, por ejemplo, no reciben medicinas que se supone que reciban inmediatamente, no le hacen procedimiento de cateterismo o de alguna intervención para el corazón inmediatamente que se necesita. Así que si uno combina las mujeres llegando tarde, los médicos también no dándole la atención debida inmediatamente, eso lleva a más complicaciones cuando una mujer tiene un ataque al corazón y el aumento en las muertes en las mujeres. Doctora, se nos está acabando el tiempo, pero si por lo menos algunas de las preguntas que deberían hacer las mujeres, los pacientes a los doctores para poder monitorear la salud del corazón. Lo más importante es, primero que nada, antes de ir al médico, conozca su historial familiar, porque si alguien en su familia tiene problemas del corazón antes de los 60 años, si alguien tuvo un ataque al corazón en su papá o su mamá a los 50 años, por ejemplo, ya significa que tiene una predisposición genética, cuando va al médico, usted inicia la pregunta, muchos médicos no le preguntan a las mujeres, no las evalúan, debe preguntarle cuáles son mis riesgos, cuál es mi colesterol, cuál es mi presión, cuál es mi glucosa, tengo diabetes, todos esos son riesgos, la diabetes es también un riesgo para el problema del corazón. Muchas gracias. Gracias. Mariela, regreso contigo.